El tema de tener... ¿Por qué no tienes amigos? No, no, supongo que los tienes o los conoces, porque conoces un montón de músicos, conoces más músicos que yo, y eso que yo estuve en la escuela y así, ¿no? Pero supongo que fue por la orquesta, por cursos, por todo esto, ¿no? O cómo llevas ese... ¿O al principio no era difícil cuando estabas pequeña? No sé. Porque, digo, es muy importante... Bueno, yo lo veo, porque toda mi vida sí fue en escuelas, que sí te forja un carácter y, pues no sé, te enseña a convivir con los demás. A estar en un patio con niños y aprender que no tienes que pelear por pelear, que no tienes que, no sé, romper siete reglas, como el simple hecho de tirar una basura. Ajá, claro. Porque tienes que mantener limpio, para no molestar al otro, no sé, cosas así. O sea, aprender a convivir en sociedad, vaya. Que muchas veces es lo que... Perdón, sigo hablando, ¿ah? No, no, sigue, sigue, sigue. Que muchas veces es lo que se dice que se enseña en la escuela. De hecho, dicen mucho que en la licenciatura, en las carreras, pues, sí, en las licenciaturas, realmente vas por tener contactos más... O sea, vas a aprender, no sé, digamos que es un 49-51. Ok. Ajá. Que vas más a aprender de los demás, porque sacas muchísimas como contactos y personas, porque ya en la universidad hay gente que trabaja, hay gente que tal, que a lo que vas a aprender. Porque a veces las carreras ya ves que son tan llenas de información... Teórica, pero nada práctico. Iba a decir basura de relleno. Ok, sí. Y lo dije, ¿no? Pero bueno. No, información relleno. Ajá. Que terminas, que fácil puedes terminar una carrera de cuatro años, la puedes terminar en dos. Sí. O sí, en dos. Pero está tan llena de información rellena. Ajá. Que por eso es que dicen que vas a conocer más gente, a relacionarte, que a aprender. Porque muchas cosas, la verdad es que no las absorbes. Ya. Entonces, ¿cómo llevaste tú este...? Pues, digo, esa es una pregunta que siempre hay alguien que sabe que nos fuimos a desesperar. Oye, tenos amigos. Tienes un montón, tienes más que yo. Pero, en nuestro caso, con nuestra familia... Bueno, a ver, primero, somos siete en una casa. Para empezar de ahí, claro que... Y el perrito. Sí, perro y gato. Ay, gato. Ay, cuyo también lo sabía. Todo. Quiero a la casa siempre. Este, desde ahí, o sea, claro que hay muchísimo ruido, tienes que convivir. Eso que ahorita dijiste de que tienes que convivir con niños para saber que no tienes que pelear y así, ¿no? Digo, es lo mismo en la casa, ¿no? De que no le tienes que pegar a tu hermano, tienes que dejarle de comer porque ya tú comiste. O sea, este... Y siempre, o sea, por las clases extracurriculares que teníamos, siempre teníamos amigos de ahí, ¿no? O sea, nuestros compañeros, bla, bla, y nunca nos costó, bueno, a mí nunca me costó trabajo y a ninguno de mis hermanos tampoco, como convivir con otros niños, ni de nuestras edades, ni gente de otras edades, creo. Creo que muchas veces en la escuela como que enseñan a convivir con los de tu grado, ¿no? O sea, con los de tu edad. Sí. Y también hay eso de que es que son los de tercero, no hay que hablarles porque estamos bien chiquitos y así, ¿no? O son los de primero, también chiquitos, no les vamos a hablar. Y no, a ver, o sea, una sociedad se conforma desde los ancianos, los que tienen más experiencia, más sabiduría, más vida, hasta los más pequeños, ¿no? Y entonces, pues, es parte de eso, de aprender a convivir con todas las edades, saber que puedes tener una conversación con todos. Claro que va a ser diferente con todos, pero es parte de adaptarte, ¿no? A ellos. En las… de hecho, casi todos nuestros amigos o… sí, sí, son gente, pues, escolarizada, ¿no? Seguramente. Sí, de hecho, sí. O sea, sí conocemos a gente de nuestra edad que también creció como nosotros, no fue escolarizada, pero no son la mayoría. Este, y la verdad es que nunca me costó trabajo convivir con alguien o sacarle plática a alguien. Claro que… oh, es más, a veces, si no se los dices tú, de que nunca fui a la escuela… Ni se dan cuenta. Ajá, a veces ni se dan cuenta. Pues, yo nunca me lo esperé, o sea, no, creo que no, es como… Sí, como que a veces, no sé, se los imaginan acá como… como bien antisociales, que a ver, hay de todo, ¿no? También como en los escolarizados hay gente antisocial. Sí, sí, sí. O sea, sí pasa, ¿no? También acá hay de todo. Pero, digo, en nuestra casa nunca tuvimos esa limitante. Ahorita que, me acuerdo, ahorita que decías que parte de lo que te enseñan o te sirve está en la escuela, es eso de que no tires basura, hay que respetar ciertas reglas, hay que mantener ordenado. Es lo mismo en la casa, ¿no? Pero… Pero con menos personas. Con menos personas, sí. Y, por ejemplo, eso, eso específicamente ahorita que dijiste de las reglas, no tirar basura. O sea, sí, nos dicen en… les dicen en las escuelas de que no podemos tirar basura, no podemos gritar, no podemos, no sé, no podemos ciertas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué no? Porque no se puede. Ajá, solo te dicen que no. Exacto. Y aquí es de que, oye, no vamos a tirar basura porque, a ver, la basura le hace daño al medio ambiente, eso no se va a degradar, bueno, lo tienes que tirar en un lugar donde… bla, bla, ¿no? O sea, no vas a gritar porque los demás están estudiando, entonces no los puedes interrumpir, simplemente es, digo, no es un… no se puede, ¿no? Creo que también eso es parte de, ah, entender y crecer sin esas barreras de que, no, es que no se puede. Y entonces ya ni siquiera le voy a seguir intentando por ahí, ¿no? Igual en el aprendizaje. No me dijeron que… no me contestaron esa pregunta, ah, bueno, ni modo, al cabo que ni la quería saber. O sea, no, sigues investigando, ¿no? Sí. Es lo mismo, pero… y este… y bueno, ¿no es así como usted? Sí, 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 sí. Sí, tengo amigos.